El reporte de varias detonaciones de armas de juego al filo de las 9 y media de la noche del jueves en la ya conflictiva zona invadida por paracaidistas detrás de la escuela primaria Julio Ruelas, generó una intensa movilización policíaca y en el lugar encontraron a un individuo que responde al nombre de Valentín tirado en el suelo, sangrando en una pierna. En la escena de las detonaciones de armas de juego, los agentes policíacos encontraron tres castillos percutidos de color dorado y uno más sin percutir al parecer calibre 9 milímetros, así como tres orificios por proyectil en una puerta de madera. De acuerdo con fuentes policíacas en el lugar, un vecino relató que siendo alrededor de las 8 y media de la noche, llegó a su palapa el tal Valentín, quien es su trabajador, pidiéndole mil pesos y se los dio, quedándose ahí en la calle con otra persona e instantes después escuchó tres o cuatro detonaciones. El vecino informó a los oficiales que al salir a la calle vio a dos personas arriba de una motocicleta y uno de ellos tenía un arma de juego en la mano, quienes al verlo se dieron a la fuga y es cuando vio a Valentín tirado en el suelo y sangrando. Fue en punto de las 21 y 19 horas que reportaron cuatro detonaciones a las afueras del sitio, ya mencionado que colinda con la calle Luna al oriente de la localidad. De inmediato se movilizaron patrulleros de diversas corporaciones hasta el lugar, ya mencionado, los presuntos responsables se dieron a la fuga, ya que a pesar de que se inició un operativo para dar con su ubicación y detenerlos, no fue así. Con imágenes de Daniel Jiménez, para Notivisión, Francisco Canul.